Luego de los siete meses que duró la temporada ciclónica y que trajo consigo nueve tormentas tropicales y cuatro huracanes, Guatemala se prepara para la llegada de no menos de 12 frentes fríos, informó hoy el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología en Sibume. La época de frío inició el pasado 30 de octubre y según el Ente Meteorológico, en la meseta central se esperan temperaturas de entre 7 y 9 grados centígrados de noviembre de 2017 a marzo de 2018. Asimismo, la transición entre lluvia y frío traerá consigo riesgos a la salud de la población, interrupciones en el sistema de energía eléctrica y en las agrícolas. La época fría se va a caracterizar especialmente en lo que es finales del mes de diciembre y principios del mes de enero. Esperamos temperaturas frías a nivel de congelación en el área de Totonicapán, San Marcos y Quetzaltenango hasta con temperaturas mínimas de 7 grados bajo cero. Para el área de Chimaltenango y el área del altiplano, entre menos 3 grados a 1 grado y en la ciudad capital la temperatura entre 7 a 9 grados. Ante esta situación, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres habilitará 12 albergues en los departamentos de Quiché, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Huevetenango, Zacatepeque y Guatemala. Según el ente de prevención, estas instalaciones contará con los servicios básicos y tendrá capacidad para atender a no menos de 60 personas. A declaratorias de alerta, activación de centros de operaciones de emergencia, activación incluso de equipos especializados para poder asesorar tanto de manera estratégica como de manera táctica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!